Hola, yo soy Laia y yo como sabéis soy Amelia. Estamos muy dormidas y seguimos en Costa Rica después de huir del andrajosostán y de Manzanillo. Ahora estamos en Monteverde. Seguimos con nuestros problemas técnicos con lavar la ropa. Os vamos a enseñar muchos animales porque es lo único que hemos grabado. Animalita, animalita, animalita. Así que bienvenidos a Viajando para Chaope. Creo que hasta tengo legañas. ¡Gracias! 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 ¡Nadle like al vídeo! ¡Suscribíos al canal! ¡Que no lo estáis haciendo! ¡No! ¡Me estamos dando cuenta! ¡Acabar de ver los vídeos hasta el final! ¿Qué sabemos? que hay gente que se queda en la mitad y seguirnos en instagram en viajando para chopper eso por lo menos si lo hacen un poco vamos subiendo y no sé cómo papás papás que nunca os decimos nada no nos olvidamos de vosotros estamos bien os mandamos muchos besitos tú lo has mandado uno papá de laia uno para ti vaya se está cortando las uñas mientras un gato la ha colonizado y mandalino está ahí mandalino